Las cronoficciones de Ser Historia Hay momentos en la vida que demandan justicia, en los que la alteración del equilibrio es el único orden que queda, en los que la creatividad es la única salida. Casi todos esos momentos son los que escriben la historia y son los que hacen no solo que sus protagonistas sean recordados, sino que la vida merezca la pena ser vivida. Tensó el arco. Tensó el arco. Guiñó el ojo izquierdo y ladeó la cabeza un poco hacia la derecha. Mejor a la izquierda. Mejor hacia la izquierda. Ladeó la cabeza hacia la izquierda. Enfocó la diana. En el centro exacto estaba clavada la flecha de su rival. Impasible, dominante, segura de la victoria. Solo tenía una opción, pero era imposible. Una opción imposible. Lanzó la flecha y esta voló. Y lo imposible ocurrió. Fue a clavarse justo sobre la flecha que ya ocupaba el centro de la diana, rasgándola por completo y haciendo que cayera vencida al suelo. ¡Zas! Ni Guillermo Tell podría haberlo superado. Ganó el torneo. Por supuesto. Lanzando una flecha y acertando exactamente en el mismo lugar donde ya había una flecha clavada de su rival. Ya empezamos. Así es. ¿Y dónde fue ese torneo? ¿Qué más da? ¿Cuándo fue? Os perdéis en minucias, padre. ¿Minucias? Estamos narrando una historia. Debemos ser fieles a la verdad. Simpático el fraile. La verdad dice. La verdad no le importa a nadie, Freitag. Lo que importa es que la hazaña es increíble. No, es imposible. ¡Maldita sea, padre! No blasfeméis, Little John. Perdono la mentira, pero nunca la blasfemia. Disculpadme, Freitag. Pero permitidme una pregunta. ¿Diríais que la Biblia miente al describir el diluvio? ¿Cómo? ¿Os atrevéis a cuestionar los textos sagrados? Nunca, padre. Solo quiero haceros entender que cuando se cuenta una leyenda, hay que dejar espacio a la imaginación. ¿A quién puede hacer daño una flecha más o menos? Una flecha puede matar a una persona. O convertirla en un héroe. ¿No pensáis acaso que él lo merece? Permitidme la licencia, Freitag, y prometo usarla para contar la historia más maravillosa jamás contada. Para no saber de letras, tenéis muy buena lengua. Y vos la mejor pluma. Yo puedo contarla, pero no escribirla. Entre los dos, estremeceremos a todas las regiones del vasto mundo. Sí que se te da bien la hiperbole, John. Sois joven, Little John, pero osado. Y esa es facultad que me congratula. Contad con mi pluma, pues. ¿Le ponemos un título? ¿Qué os parece la historia de Roger Godfrey? No está mal. Pero si vais a usar su nombre, emplead mejor el que le dio un lugar en la gran historia del mundo. Robin Hood. La leyenda del bosque de Sherwood. Vamos, sal de tu madriguera. Si yo fuera un conejo, tampoco me fiaría de ti, Roger. Eres demasiado gordo para ser un conejo serifnoso, tal vez. ¿Te atreves a llamar gordo al sheriff del contado de Nottingham? John, me parece que tendrías que explicar esto. ¿Quiénes son? Robin Hood, antes de llamarse Robin Hood. Y Reginald de Grey, sheriff de Nottingham, antes de convertirse en su peor enemigo. ¿Juntos de caza? Eran íntimos. Y esta parte os aseguro que es cierta, padre. Bien, bien. Prosigamos. ¿Por dónde íbamos? Estábamos a punto de escuchar una amenaza. ¿Te atreves a llamar gordo al sheriff del contado de Nottingham? Eso parece. Pero si le gustan a nuestros reinos así, gordos y lustrosos. Algún día esa lengua te traerá complicaciones. Si llega a oídos del rey... Su majestad ya tiene suficientes aduladores. No creo que note la ausencia de uno. Su majestad tiene no pocos aduladores, pero también reconocidos enemigos. De hecho, es algo que me preocupa. Se ha ganado fuego esos enemigos asfixiando impuestos a sus súbditos. Un reino sin oro es un reino muerto. Y sin reino, ¿qué harán nuestros condados? Debe de ser bueno tu salario para que lo defiendas así, sheriff. Mira, ahí sale. Le tengo a tiro. ¿Lo tienes? Justo donde quería. Esta flecha lleva tu nombre. ¿Pero qué demonios? Vaya, se ha escapado. Me ha rozado la cara. Si no me giro, me atraviesa el cráneo. Bueno, ¿otravesera? ¿A qué conejo disparabas a esta altura? Dos centímetros más y te toca dar explicaciones a mi viuda. ¿A su viuda? Sabía que el buen fraile no iba a dejar escapar este dato. Sí. Bueno, el caso es que Roger Godfrey estaba casado y tenía dos hijos, pero... ¿Sabéis? Quitadlo de la mujer. Que lo quite. Es que podría crear unos problemas cuando aparezca Marian. Marian. Claro, un hombre de leyenda necesita un amor de leyenda, Freitag. Vais a entenderlo enseguida. Pero antes tenemos que hacer una corrección. ¿A qué conejo disparabas a esta altura? Dos centímetros más y podrías colgar mi cabeza en tu salón como trofeo. Recuérdalo cuando pienses en posicionarte contra tu rey. Cuida tus flechas, Serif. Alguien podría salir herido. Y tú vigila tus palabras, Roger. Podrías acabar muerto. Me temo que este es el principio de una gran enemistad. En efecto, soplaban vientos de guerra. El entonces rey, Enrique III, apretaba en los impuestos hasta límites inhumanos. Los granjeros pasaban hambre. Los padres veían desfallecer a sus hijos. Fue un tiempo de tinieblas. La violencia y el caos se apoderaron del reino. Y algunos nobles decidieron actuar. Se rebelaron contra el rey y decidieron no seguir pagando. Fue entonces cuando Ser Roger Goffred se convirtió en Robin Hood. Señor, señor, habéis vuelto. Bendito sea Dios que os trae de vuelta. ¿Y Telión? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Los soldados del rey, señor. Vinieron y obligaron a nuestro señor, el conde de Leicester, a vaciar los hilos de grano para entregárselos. El conde se negó al principio. Les dijo que ese grano era para su gente. Que no tendrían que comer mientras el rey engorda en su palacio. Maldito. La ambición de Enrique no conoce límites. Ni la maldad de sus soldados tampoco. ¿Dónde está el conde? Asesinado, señor. Y colgado en la torre del castillo para su escarnio, como aviso para los agitadores. Maldita sea. Bajadlo. Procuradle un entierro digno y pedidle a todo el mundo que salga de sus casas. Pero el rey ha ordenado... Desobedecer a un tirano es una obligación, John. Llámales a todos. Combatiremos hasta el último aliento. Estos crímenes no quedarán sin castigo. Hay algo más, señor. ¿Qué ocurre? Al frente de los soldados venía Reginald de Grey, el sheriff de Nottingham. Sé que es vuestro amigo, señor, y... Lo fue. Es verdad. Pero su amistad murió junto a nuestra gente. Prepara los caballos y reúne a toda la aldea. Tenemos que partir de inmediato. ¿A dónde, señor? Al bosque. Y no vuelvas a llamarme señor, John. Ahora somos hermanos. Pero Sir Godfrey... Sir Roger Godfrey ha muerto. Desde hoy soy Robin Hood. Un momento, un momento. ¿Desde hoy soy Robin Hood? ¿El mismo se puso el nombre? ¿Por qué no? Es cierto que suena un poco raro, John. ¿Demasiado épico? Al contrario. Demasiado fácil. Robin Hood era una forma de referirse a los bandidos, a los forajidos del bosque. Y esa era su intención. ¿Convertirse en un proscrito? Junto con tantos otros. Además de que me parece que bautizarse a sí mismo, no le hace quedar un poco como un César. En eso tienes razón. Y además tampoco fue el único noble que se posicionó contra el rey. Pero ¿quién está contando la historia? Está bien, está bien. Así que desde hoy, Sir Roger Godfrey había muerto. Desde hoy, soy Robin Hood. Hermanos, tenemos visita. Y es de las buenas. Todos a vuestros puestos. Esperad a mi señal. A tu árbol, John. Esto es como cazar liebres. Me encanta. Sí, solo que estas liebres van forradas de oro y piedras preciosas. ¿Se ha desmayado el cochero? Se puede saber qué ocurre. Vaya, vaya, vaya. Mira, Robin. Hemos cazado un bonito ejemplar. Se te ocurra tocarme. Siento perturbaros, mi lady, pero debo dar por terminado el viaje de ese zafiro que lleváis en el dedo y también de estas perlas. Si no ponéis resistencia... ¡Qué bruto! Cuidado, John. Tiene más fuerza de la que parece. ¡Suéltala, John! Disculpad a mi amigo, mi lady. No os hará daño. Solo quiere vuestras joyas. Aunque si me permitís deciroslo, una belleza como vos no necesitaré ellas para resaltar sus cualidades. ¿Os ruborizáis, mi señora? Oh, sí, claro. Estoy tan ruborizada que... ¡Toma! Dios, eso ha dolido. Oh, adiós, hijos. Mis futuros hijos. ¡Cogerla! Yo no os aconsejaría que corriérais, mi señora. Este bosque es profundo. Y os aseguro que hemos aprendido la lección. Nadie se acercará a vos si vos nos donáis vuestros caballos y vuestras joyas. ¿Y por qué habría de creeros? No tenéis que creerme. Solo tenéis que elegir entre los lobos y la generosidad con nuestra causa. Y no tenéis mucho tiempo. Empieza a anochecer. Está bien, pero me quedaré los pendientes. Solo un recuerdo de mi familia. Desde luego es valiente. Acercaos, mi lady. Respetaremos vuestros pendientes. Aquí tenéis. Gracias, mi señora. Ha sido un placer. ¡Vamos, hermanos! ¿Cómo? No pretenderéis dejarme aquí. ¿Pretendéis vos que os haga prisionera? No somos secuestradores. ¿Qué sois? Hay de todo. Padres, alfareros, carpinteros... Ladrones. Pocos y con demasiada poca experiencia, la verdad. Pero no puedo quedarme aquí sola. ¿Qué puedo hacer sin caballos? ¿Tiro yo del carro? Mi cochero se ha desvanecido como una dama en apuros y no recobra el sentido. Eso es cierto. Ahí está el pobre. No todo el mundo es tan duro como vos, mi lady. Estoy seguro de que una mujer de vuestro carácter sabrá cuidarse sola. Solo tenéis que ir al norte y si os cruzáis con compañía no deseada, usad la técnica que habéis empleado con Little John. Apuesto que aún tiene la voz aguda de la impresión. Muy divertido. ¿Quién sois? Vuestros modales no son los de un forajido salvaje del Bosque de Servo. Hubo un tiempo en el que me parecía más a vos que a estos salvajes, como los llamáis. Ahora no hay nada que me distinga de ellos. Habéis llegado a ser un vulgar ladrón. Señora, sin faltar. Si alguien entrara en vuestra casa y os robara vuestro alimento, ¿llamaríais robar a tratar de recuperarlo? Yo no he robado el alimento a nadie. Os creo, mi señora, pero el rey sí lo está haciendo. Bueno, ha subido los impuestos hasta el punto de que las familias de Nottingham solo pueden permitirse una comida cada dos días. Es horas más afortunadas. ¿Y para qué? ¿Para que la mesa de un puñado de poderosos rebose lujo y abundancia? Repartir no es robar. Así que robáis a los ricos para dárselo a los pobres. Si así queréis pensarlo. Bien, pues ahora que me habéis robado yo soy tan pobre como cualquiera de vosotros. ¿No me invitaréis a cenar? Decidme una cosa, Little John. John, esta dama que tan oportunamente ha entrado a sustituir a la esposa de Sir Godfrey, ¿no se corresponde más bien a una fantasía vuestra? Me parece que el sacerdote te ha pillado, John. Mi respetado Freitag, aprecio vuestra pasión por la rigurosidad, pero me temo que no entendáis del corazón del público. Una leyenda necesita una historia de amor a su altura. Sospecho más bien que es un narrador quien la necesita. No os ofendáis, padre, pero siendo fraile dudo que el amor sea una de vuestras especialidades. Tuche, proseguid por favor. Nuestra dama se había invitado a sí misma a cenar. Por cierto, ¿cómo decíais que era su nombre? Marian. Será un placer que sea nuestra invitada esta noche, Lady Marian. Aquella noche, la conversación dio paso a las miradas. Las miradas a los gestos, los gestos a las caricias y las caricias a los besos. Cuando salió el sol, los cuerpos de Robin y Marian se fusionaban en un monstruo de dos espaldas que... ¡El chul, por Dios! Tal vez estaba siendo demasiado descriptivo. Sí, por decirlo suave. Además de que has plagiado a Shakespeare varios hilos antes de que nazca. Un detallito. Está bien. Dejadlo en las caricias. No, lo dejaré en las miradas. Me parece bien. Y ahora preparaos, padre, porque entráis en escena. Déjame ir contigo, Robin. No, Marian. Ya te lo he dicho. ¿Por qué? ¿Temes que te ponga nervioso? Nuestra fama crece. Ya se cuentan por cientos las piezas de oro que ofrecen por mi cabeza. Y no quiero que te pongas en riesgo innecesariamente. No te pones tú en riesgo. No es igual. Yo elegí esta vida voluntariamente. ¿De veras crees que no hubiera salido de este bosque sola? ¿Valgo por seis hombres y eso desarmada? Si son hombres del rey, vales por una docena al menos. Marian, no es eso lo que me preocupa. No me perdonaría convertirte en un asaltante de caminos. ¡Shh! Viene alguien. Despacio, agáchate. Un momento, ese soy yo. ¿Pero por qué estoy borracho? ¿No os acordáis de cuando llegasteis a Sherwood? No. Lo cierto es que no. Pues ahí tenéis vuestra respuesta. Al bosque, John. ¡Alto! ¿Qué ocurre? ¿Quién sois? Control de mercancías, padre. ¿Qué lleva ahí? Vino asqueroso. ¿Tan malo es? Digo que llevo vino. El asqueroso iba para ti. El vino es maravilloso. Lo vende también, padre, que no nos queda más remedio que probarlo. Por encima de mi cadáver. Cuidado que se cae. Está bien, padre. Me atacan a traición. ¡A mí la guardia! Os habéis caído a vos solo. No ha hecho falta atacaros. Si os lleváis mis barriles, tendréis que llevarme a mí. No es mala idea. Vendría bien un hombre de iglesia en el campamento. Seguro que los hermanos tienen muchos pecados que confesar. ¿Me devolveréis mi vino? En cuanto acabe las confesiones. ¿Eh? ¿Cuántos hombres son? Más de cien. Más sus mujeres y niños. Todo sin confesarse desde hace meses. Va a tener usted trabajo, padre. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Shh! Escucha, John. Otro carro se acerca. Tenemos visita. ¿Otro jura? Detenga el carro, padre. ¿Quién lo ordena? La ley del bosque de Sherwood. ¿Qué dice esa ley? Entre otras cosas, que quien entra al bosque debe hacerlo con el rostro descubierto. Alzad la capucha que os veamos. Aún no. Aquí hay algo raro, John. Este hombre... Este hombre no es un cura. Os lo dice quien habla. Fray Tag de... ¡Shh! ¡Callad! ¿Dice la verdad del sacerdote? ¿No sois cura? Tampoco vos sois quien decís, sir. Mi nombre es Robin Hood... Mentis. Roger Godfrey. El sheriff de Nottingham. Maldito cobarde. ¡A las armas! ¡Va por ellos! ¡Nos tenemos en campo! ¡Sí! Robin nos matará. ¡Alto! Roger Godfrey. Conocido también como Robin Hood. Quedas arrestado en nombre de su majestad el rey Enrique III. No acabarás conmigo tan fácilmente, sheriff. Eso ya lo veremos. Lleváoslo. Lo llevaron directamente a una celda. Pero allí duró menos de un día. Para el momento en el que llevaron preso a Robin, las redes del ejército de marginados habían arraigado con tanta fuerza que llegaban a todos los rincones de la ciudad de Nottingham. Incluida, por supuesto, la prisión. Guardia, abrid la celda del prisionero Robin Hood. Buenos días, Roger. Ese no es mi nombre. Me temo que tu título nobiliario dice lo contrario. ¿Son conscientes tus ladrones de que cuando te canses de esta pequeña aventura volverás a tu castillo mientras ellos tendrán que trabajar de sol a sol para ti? Hablas de mis hermanos, tú nunca podrías entenderlo. Pero vas a ver antes de lo que te imaginas cuánta razón te falta. Guarda tus espaldas, sheriff de Nottingham. Cuando se roba la mayoría, esta, tarde o temprano, se vuelve contra ti. Afortunadamente no manda la mayoría. Manda quien tiene el poder. En eso no te falta razón, sheriff. Podéis apresarle, pero no le hagáis daño. ¿Cómo? Los guardianes con los que has venido, sheriff. Son dos de mis hermanos. ¿Qué hacéis? ¿Desemvaináis vuestra espada contra mí? ¿Alguna vez has usado la tuya para defenderlos? Bastardos. Siento que la visita haya sido tan corta. Me encantaría decirte que volveré pronto, pero sinceramente no he quedado satisfecho con las atenciones de este lugar. Espero que no te moleste que cerremos por fuera, para que no nos persigas sobre todo. Hagaréis cara a vuestra osadía. Hasta la vista, sheriff. Tendríais que haber visto su cara. Toda una vida persiguiendo a alguien para que no pase siquiera una noche bajo llave. Me pregunto si estará aún encerrado. Quizá esté llorando y llamando al rey. Oren se ríe, John, pero el sheriff no dejará que esto se quede impune. Tardo o temprano encontrará... Un momento, ¿qué es eso que se oye? ¡Escallad! Que pare la música. Alguien se acerca. Rápido, a vuestros puestos. Marian, conmigo. Ya llegan. Es el sheriff, pero ¿cómo ha encontrado el campamento? Vaya, vaya, vaya. Parece que he encontrado la madriguera de las ratas. Así que ahora os escondéis, ¿eh? No tengo prisa. Sé que todos los animales terminan por salir de sus agujeros tarde o temprano. Aguanta, John. Vosotros conocéis el bosque y él no. ¡Ser Roger Godfrey! ¿Me estás escuchando? Sí. Claro que me estás escuchando. Solo que eres demasiado cobarde como para salir a dar la cara. Pero no importa. Tus hermanos la dan por ti. Ellos son los que me han dicho cómo llegar a este pútrido lugar. ¿Cómo era lo que dijiste? Ah, sí. Que cuando robas a alguien, se revuelve contra ti. Pero yo te digo, cuando haces rico a alguien, se revuelve hasta contra su propio padre. Y tus hermanos ni siquiera saben lo que es ser rico. Si supieras lo barato que me ha costado llegar hasta aquí, quedarías muy decepcionado. Será canalla. A todos los ladrones que vivís aquí, tenéis dos opciones. Salir de la maleza y entregaros, o perecer como ratas cuando le prenda fuego a vuestro campamento. ¡Soldados! ¡Las antorchas! No será capaz. Yo tengo que sí, John. ¡Mereceréis con vuestras mujeres y vuestros niños! ¡Pensadlo! ¿Esa era vuestra lucha? Si se entrega Robin Hood, os perdonaré la vida. Pasaréis el resto de vuestros días en prisión, con una comida al día y bajo techo. Es más de lo que tenéis aquí. ¡Uno! ¿Y dos? ¿Sabéis? Me cansé de contar. ¡Prendedlo todo! John, tenéis que salir y moriréis todos. ¡Quietos, Erick! ¡No, no salgas! ¡Robin! No es preciso que muera nadie por mi causa. Dejadme que ponga a salvo a este niño y me entregaré. ¡Precioso, Robin! Solo tú podías entregarte a la justicia así. Con un niño en brazos y una mujer llorando por ti. Una pena que con el niño en brazos no puedas desenvainar la espada. ¡Prendedlo! ¡Robin! 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 Me tengo que se acabó, John. Todo sueño tiene su final. ¿Estáis bien, Freytag? Sí. Yo... Little John, tú conocías bien a la gente del campamento. ¿Quién traicionó a Robin? Solo los que bebíamos en el bosque sabíamos el camino al campamento. Así que tuvo que ser un hermano, pero nunca supimos quién. Robin comprendió que cualquiera pudo sucumbir a la tentación y prohibió que se investigase. Al día siguiente apareció la bolsa con la recompensa en la puerta del sheriff. El traidor, arrepentido, la había devuelto. Devuelto a prisión, Robin recibió la noticia de que Eduardo I volvía de las cruzadas. Eso significaba que el tirano Enrique perdía el trono. Así que no hizo falta escaparse de nuevo porque el rey legítimo mandó liberar a Robin. Entonces Robin vive. Dejemos eso a gusto del honorable público. ¿Con Marion? Al final le interesó la historia de amor, ¿eh, padre? ¿A vos os gustaría que fuera con ella? Bueno, yo... Escribidlo así. Sí. ¿Y viven felices? Si así lo queréis, así podéis escribirlo. Pero hay quien dice que murió y que ambos yacen juntos en el bosque de Sherwood y que un manto de flores creció sobre sus cuerpos para protegerlos. No sabía que fuerais un apasionado del amor. Bueno, al fin y al cabo, no conozco ninguna leyenda que no acabe con una muerte honrosa. Escribiré sus muertes entonces. No. No las escribáis. ¿Pero por qué? Porque las leyendas, Freytag, nunca mueren. En esta cronoficción han participado Nacho Marraco como Robin Hood, Íñigo Álvarez de Lara como Little John, Rafael de la Rica como Freytag, Antonio Muñoz como el sheriff de Nottingham, Ana Isabel como Marian, Guión de Rubén Ruiz y Mona León Simeñani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, realización y diseño sonoro Alejandro Otegi y Mona León Simeñani, producción Fermín Agustí, dirección Mona León Simeñani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.